Música Vinimos al municipio de Las Talitas a visitar algunos de los barrios que figuran inscriptos como barrios populares en el programa de regularización de la Nación Música Ahora vamos a hablar con los vecinos para que nos cuenten cuál es la situación del lugar La municipalidad hizo un contrato con el señor de acá que es Gutiérrez que nos facilitó para comprar, eran 50 casas al principio 50 casas Sí, era esta cuadra y la del frente Y bueno yo acá compré por intermedio de la municipalidad porque estuvieron la gente en un asentamiento al frente de la gendarmería y bueno la municipalidad le dio beneficio para poder comprar cada para no quedar en la calle y bueno yo tenía 8 años acá y bueno yo compré a otra persona, no le compré a la municipalidad Mira todo esto es de los Gutiérrez y esa calle está abierta hasta la esquina nada más y para allá todo eso es quinta, 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 quinta pero está todo abandonado, ni siquiera viene a limpiar se supone que ellos se tienen que hacer cargo del terreno pero no, no se hacen cargo ¿Hace cuánto vive acá? Ya va hace dos años ¿Y agua le ha llegado? Agua si tiro de ahí para la manguera para mi casa y estoy ahí y alrededor tengo chapa, no tengo base y dos veces me he inundado y nunca me han dado nada yo tengo cuatro chiquitos ellos y tengo mi marido que tiene carro y tengo todo amontonado ahí ellos duermen en la cama de una plaza, los cuelos tres y yo en una con mi marido con la bebé pero que no es cama, es como sillón abajo ¿Y este lo armó usted cuando llegó hace dos años? Sí, ese me ha parado el abuelo de él ve ahí tengo el bañito todo amontonado ahí la verdad hace una semana hemos techado recién cuando compraron la segunda cuadra al tiempo hicieron un asentamiento en la otra cuadra que tiene otro nombre este sí tiene otro nombre Esta es la ampliación experimental 2 antes figurada como experimental no hay esperanza, pero esperanza queda para el lado allá en principio nos decían que no había ningún problema porque figuraban como terreno, zona verde perdón figuraban como zona verde o sea que de momento no tenían dueño no tenían ningún dueño que la parte de afuera sí tenía dueño figura el dueño con el que yo hablé para ver si me vendía el terreno primero que no tiene nada que ver con esta parte Estos terrenos no tienen todavía papel no tienen ni su nombre todavía está la Nájar, la delegada de acá ella está por postularse no sé qué para ahora y ella no va a hacer los papeles La verdad que todavía a pesar de que pasaron 7 años todavía no hay luz pública las luces que están puestas están puestas por la gente todavía no tenemos teléfono ¿el servicio de agua lo tienen bien regularizado? No, no, lo trajimos del barrio de La Parra en línea de colectivo tampoco nos queda lejos las líneas de colectivo lo que es parte que se tiene que encargar la municipalidad no cambió nada de nada, de nada no cambió nada en 3 años Y sí, lo haría falta que lo abran bien las calles que lo hagan cordón cuneta lo hagan alumbrado público y lo pongan en el agua como tendría que ser cuando llueve las calles son un desastre el recolector de basura pasa cuando quiere la policía también viene cuando quiere porque acá es una oscuridad de noche da miedo salir cruzar al frente da miedo de la oscuridad que hay y llega a la noche son las 8 de la noche y uno no sale afuera no sale afuera porque no se ve nada y los perros lo quieren comer la mayoría de las casas tienen 3, 4 perros es la única seguridad digamos que podemos tener pero de ahí otra seguridad no pasa si quiera vete la casita mía que está todo amontonado ahí ve ese ahí tengo todo el baño todo ahí ¿cómo le llaman? hay un espacio hay un espacio una esperanza creo eso le hace mucho frío aquí ella que es la la más grande a veces me dice mamá a mi me hace frío me dice aquí pero lo único que tengo ve esa es la cama yo le llamo yo no estoy mal Mi madre trabaja en carro, a veces hace, a veces no. Ahora no tengo ni para darle de comer, a veces tengo, a veces no, en el sentido de eso.